Yo no sé, pero no acabo de comprender la vida Unos que sufren porque no tienen ni que comer En cambio otros lo tienen todo y también se quejan de la vida En el amor cuando uno ama nunca será correspondido Y si uno es bueno o es un perdido siempre hablarán Si haces favores yo te agradezco y si eres pobre te apartarán Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo no entiendo la vida, yo no entiendo la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida La vida tiene su cosa, tiene pina, tiene rosa, rosa Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo soy Chanaco Rivera, no me quejo de la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Dicen que Willy Rosario se ha dado huevo en la vida y la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Oye que no, 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 no Yo no entiendo la vida y la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Música Yo no sé Pero no entiendo la vida La vida, 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 la vida ¿Qué cosas tiene la vida, la vida? Yo no sé Pero no entiendo la vida Disfruta tu vida hoy Oye, que mañana te muera en la vida Yo no sé Pero no entiendo la vida Dicen que Willy Rosario No se queda de la vida, de la vida Yo no sé Pero no entiendo la vida Yo soy Chamarco Rivera No me quejo de la vida que va Yo no sé Pero no entiendo la vida Música 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 Música